Y por el conducto del canal de Carlitos Guevara, estamos enviando saludos a toda la gente hasta donde llega la señal. Esperamos que estén pasando una noche, una madrugada felices. Aquí en su plaza de armas de Torreón, Coahuila, México, futuro puerto pesquero. ¡Vámonos! Y la Marquesa baila y canta así. Marquesita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Pero cómo así? Hola muchachos, buenas noches. Muchas gracias por esperarse hasta estas horas. Pero hasta que acabamos de cocinar nos pudimos venir a mover la hoyera. Ahí vamos, ahí vamos. Los voy a ir nombrando por orden de aparición. Armando y su esposa, Nidia. Pásenle aquí. Aquí muchachos, aquí. El señor Henry Merri. Muchas gracias. Bueno, ellos son amigos. Es Graciela y el señor Jacobo, que nos hacen el favor de acompañarnos. Las muchachas, esta como linda y la sirenita. Y también está el señor Fidel y su esposa Lula. Y viene a mero atrás el señor Luis y Magui. Ellos son los que ahora nos hicieron el favor de acompañarnos. Ahora sí, chicas. Como puedan bailen. Ustedes saben que no es un grupo que no es clase ni nada. Ustedes saben que no es clase ni nada. Ustedes saben que no es clase ni nada. ¡Gracias! 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 Si quieren, para que desquiten sus faldas, por favor, no se sienten. Pónganme la cumbia del Caribe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Qué bonito es lo bonito. El gallo. Hace el gallo. Surteneró. 2 unrelatedes. Isaías. 2. Dep Van en causa de la sonda. Anglades. Los delgados. Cossecretario. Uy. Autod由. Cuervar. ¡Gracias! 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 ¡Star del baile! ¡Le encanta, le fascina y le enloquece! ¡Jajaja! Yo no quiero decir quién, ¿porquédese enoja? ¡Por qué se enoja! ¡No se me vaya a enojar, ¡lo conozco! Le dice que como a otra que le encanta el baile. La que él conoce La que él conoce Una que él conoce y consta que no descansamos como otra que yo conozco y aquella que es media hora sentada y yo no mas bailo y aquella pero no ahorita gracias 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 Muy lejos contigo, en un bote de vela, sin marcar en compás, rumbo no sé dónde, quiero una hoja grata. Y en una de esas islas muy lejos de aquí, donde en un bote de vela, a la mar del río, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin marcar en compás, rumbo no sé dónde, quiero una hoja grata. En un bote de vela, a la mar del río, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin marcar en compás, rumbo no sé dónde, quiero una hoja grata. Y en una de esas islas muy lejos de aquí, donde en un bote de vela, a la mar del río, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin marcar en compás, rumbo no sé dónde, quiero una hoja grata. En un bote de vela, a la mar del río, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin marcar en compás, rumbo no sé dónde, quiero una hoja grata. En un bote de vela, a la mar del río, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin marcar en compás, rumbo no sé dónde, quiero una hoja grata. En un bote de vela, a la mar del río, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin marcar en compás, rumbo no sé dónde, quiero una hoja grata. En un bote de vela, sin marcar en compás, rumbo no sé dónde, quiero una hoja grata. Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela. Manuela tiene un cerrado, porque tiene muy afilada la escuela. Todos los días los bailan porque ella quiere tener novio en asiado. Y cuando llego a tu casa, siempre te encuentro como... Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado. Con mucho gusto, Marlena, si quieres que te lo seque, yo te lo voy a sacar, si quieres que te lo bese, yo te lo voy a desear, si quieres que te lo acaricie, pues te lo voy a perciar, pero ya te voy a quedar. ¡Vamos! Con el gallo mojado, 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 con el gallo mojado. Y la música es viva, muchachas, de la poñera amarilla, pero si no ustedes, no hay nada, eso, hay alegría, diviértanse con su poñera amarilla, y nuevanda, y al último, la sorpresa. ¡Esa vela! ¡Esa vela! ¡Esa vela! ¡Esa vela! ¡Esa vela! ¡Esa vela! ¿Quién me habla? El profe. Pues ya nomás esa, el agüita de Q. ¿Se quieren ir sin agüita de Q o si la quieren? Todo, lo que diga la mayoría, el profe ahorita, ¿qué dice el profe? Es que le hago azucarito. ¿Dónde está Coco? Coco, venga, hágale. Es el último programa, dile. Espera, es el último programa. Dile, espera, es el último programa. ¿A quién? A mí, ¿qué lindo? ¿Pero qué trae hay? ¿O está no se lo lleve, Patricia? Ya ni chorizo ni nada. Oye, nomás dieron pasteles, yo no quise. Ahí. Sí, sí. Y luego, porque tengo mala fama, hermanito, que te oye. No va a hablar A la una terminamos Están quinto para la una Para la una No le hacemos mal a Hernández Yo te ayude Si, muy bien, yo te ayude Oye, no se ven a Don Chuy Porque se me fue Señor, me viene a mi casa Gracias De Cú, de Cú De Cú, de Cú De Cú, de Cú Sírveme que se me diga Yo no te puedo olvidar Tú me has dado no sé qué Yo no te puedo olvidar Tú me has dado no sé qué Y mi compadre me dio Tú me vas a decir Tú me vas a decir Tú me vas a decir De Cú, de Cú De Cú De Cú De Cú De Cú De Cú Al señor Don Cicero Lo mismo le sucedió Al profesor Lo mismo le sucedió La nena de su mujer 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 De Cú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos queda más que agradecer su... ¿Perdón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!